Hola amigos virtuales, ¿cómo están? El día de hoy, espero se encuentren muy pero muy bien. Vean dónde estamos hoy, estamos aquí porque vamos para el aeropuerto de Canadá, pues rumbo a nuestro país, El Salvador, aquí con Andy. Decí hola Andy. Hola, otra vez vamos para el chocado. Bueno, hace poco fuimos, pero vamos a regresar de nuevo. Ya extrañamos, aunque sea unos tres meses que hayamos ido antes o cuatro, lo que sea, pero hemos extrañado y entonces vamos a hacer este viaje nuevamente. Así es que esperen los demás videos, amigos, que vamos a seguir grabando para tener contenido en nuestro canal. Bien, vamos para El Salvador. Ahora, ahora. Bueno amigos, como pueden ver, ya llegamos aquí a lo que es el aeropuerto aquí en Toronto, Canadá. Y pues se me olvidó mencionarles que iba a viajar con nosotros, la gringa canadiense y William y sus dos bebés. Pues tampoco les había comentado que ya nació el segundo bebé de William, por eso es que ven ese portabebé que está ahí en el suelo. Porque ahí va, pues, este, el bebé, el bebé de William, el niño, es un niño. Pues más adelante, pues, lo van a poder conocer. Y aquí estamos, por eso estoy, como acabo de llegar y ellos ya estaban aquí, es como los estoy enfocando en estos momentos. Y aquí estamos, por eso estoy enfocando en estos momentos. Y aquí estamos, por eso 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 estamos, por Ya casi, ya casi Bueno como pueden ver aquí un poquito el panorama Si es el aeropuerto por dentro Miren el canadiense, el canadado Miren este, aquí están todos los negocios Aquí va Andi Y aquí, oigan se oye el eco Hola Andi Y aquí ya vamos entrando pues en la zona de espera Y de los restaurantes No recordamos donde ir La primera vez que fuimos para El Salvador Nos perdimos Y nos fallamos Y quedaban 10 minutos para abordar Y después nos contaron que en vez del otro lado allá Era para acá Ajá, íbamos perdidos Perdidos, perdidos Pero no nos perdimos Al final encontramos la salida Como ahora Como el día de hoy Miren como adornan aquí las mesas Bien, bien de caché, bien de luz Y como pueden observar amigos Más allá les voy a seguir grabando Un poquito más Acerca de este viaje que llevamos el día de hoy Como pueden ver, bien poca gente está aquí Ya llegamos aquí a la sala de espera Tenemos que esperar unas Unas dos horas más Porque a los tres podamos Ajá Así que decís, sigan viendo Andy Sigan viendo Sigan viendo Decís Sigan viendo El día de hoy Ese día Esa día Es una niña 8 Ah Ay, tan bonita que asusté, mi amor Me asustó Bueno, llegamos Y nos vemos más adelante Dime El día de hoy Tienen que bajarse Todos los pasajeros Sí Sí Ahí Sí Sigan viendo el video Del abuso Álvaro Sí No sabía que era la pena Llegamos 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 Ya llegamos Horas de viaje Pero aquí estamos Gracias a Dios Que nos vemos más adelante Disculpa Permiso Amén No 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 Y ya está listo. Bueno amigos como pueden ver Después que nos recibieron En el aeropuerto Hemos decidido pasar a cenar Con mi familia y mis amigos Acá en el restaurante Kelly Miren les voy a mostrar un poquito De este restaurante Como pueden ver pues está muy bonito Muy este se ve Este bien aseado Todo organizado Y pues vamos a esperar que nos sirva Nuestra cena Y les voy a seguir mostrando un poquito más Espero que les haya gustado Este pequeño video que les grabé Desde el principio Desde que veníamos desde Canadá Hasta llegar aquí Y también que le den like al video Y recuerden activar la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias ¡Gracias! Tienen salsa chipotle, mirada, enojada, ¿no? Sí ¡Sopi! 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 ¡Batalo para allá, cámara lenta, suave! ¡Sopi! 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 ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya vamos por las patas! Oh, estoy... ¡Crees! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!